Con fuego abrazador, siempre quise ser el que no soy No transcurre el tiempo junto a ti No existe reloj, no tiene sentido entendido Aunque soy un pobre angiado, se despierta el día y hecha a andar Invencible de moral, que difícil es buscar la paz Con vivir y venciendo a los demás Nuestra sociedad es un buen proyecto para el mar Rejo sangre en el papel Y todo lo que escribo al día siguiente no debería Si no lo fuera, porque creo en ti A pesar de todo, tú me haces vivir Me haces escribir, me da tu castro, me da tu castro, me da tu castro Y todo eso es un giro de miedo, soy un corazón vendido a mi sol Aunque soy un pobre diablo, se nosotras cosas nada más Sé con qué no debo andar, aunque se guarda fidelidad Sé que son amigos de verdad, sé bien contestar Nunca pide nada, nunca pide nada y siempre da Mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma Soy un corazón vendido a mi sol 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 Soy un corazón vendido a mi sol